Para resolver este sistema de ecuaciones, primero vamos a colocar unas llaves acá. Este 15 y este 25 van a intercambiar de lugares así. Más 15, contó y signo, se coloca por acá. Más 25, contó y su signo, también se coloca por acá. Listo. 15 se pasó arriba, 25 se pasó para debajo. Ahora, a uno de ellos, a cualquiera, le voy a cambiar de signo. A ver, a qué era más le voy a cambiar de signo, por ejemplo, por menos. Ahora sí, 15 multiplica a todos estos de acá. Y menos 25 también va a multiplicar a todos estos números de acá. 15 por 25 primero. 15 por 25 lo vamos a dejar solamente señalado, ¿de acuerdo? Para no estar multiplicando. Ahora, 15 por 10. No se olviden que se aplica la ley de signos, que aquí está, ¿de acuerdo? Acá era más por más, es más. Más por más, otra vez es más. 15 por 10 sería 150. 150, ¿verdad? Igual. Más por más, también es más. Que acá no es necesario colocar, ¿no? 15 por 4 sería 60. Se sobreentiende que está ahí, más 60. Ahora, el menos 25 viene a multiplicar a todos los que están acá. Menos 25 por 15, colocamos así. Menos 25 multiplicado por el 15 y le acompaña el X. Ahora, menos por más, para el siguiente, es menos. Acá está la ley de signos. 25 por 6 multiplicando sería 150, ¿verdad? Ya está. Igual. Menos por más sería menos. 25 por 12 quintos. Entonces colocamos acá 25 multiplicado por 12 quintos. Listo. Ahora, vamos a sumar, vamos a restar. A ver, acá toda esta expresión 15 por 25, también está acá. Solamente que con signo menos, ¿verdad? Como son iguales las expresiones, pero signos diferentes se eliminan. ¿Y qué es lo que quedó? Allá, más 150Y menos 150Y, también son expresiones iguales. Y signos diferentes también se eliminan. Entonces, en este lado, acá baja el igual. En este lado del igual quedó solamente 0. ¿Y qué quedó acá? Quedó 60, más 60, ¿no? Y quedó menos, y acá 25 por 12 quintos. Como es multiplicación este de 25, vamos a colocarlo primero acá y después lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? 12 quintos. Entonces, ¿qué quedó? Quedó 0 acá. Acá quedó 60. Fíjense, siempre se colocan los mismos números con todos sus signos, ¿de acuerdo? Menos 25, se puede simplificar con 5, gracias a que están en multiplicación. 25 entre 5 es a 5. Y ese 5 que sale de acá, por 12, sería 60. 60. O sea, que ha salido 60 menos 60, 0. Significa que ambas ecuaciones son equivalentes. Es decir, solamente hace falta colocar una de ellas, cualquiera. Por ejemplo, 25X más 10Y igual a 4. Y como hay una sola ecuación y dos variables, significa que, y en estos casos, se puede dejar el resultado como está, o también hacer lo siguiente. Elegimos a una de las variables, por ejemplo, al X y le llamamos un parámetro T. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 25 por X, que X vale T, más 10 por Y igual a 4, y acá despejamos el Y. 25T, que está con más, pasa al otro lado con menos, y va a quedar acá 10Y igual a 4 menos 25T. Como 10 está multiplicando al Y, ese 10 va a pasar a dividir. Se va a colocar en la parte de abajo de este 4 menos 25T. Listo, entonces ya tenemos el valor de X, ya tenemos el valor de Y. Todo este proceso se hace siempre y cuando, resolviendo este sistema de ecuaciones, salga 0 sobre 0. Si hubiera salido otro número, el procedimiento sería muy diferente, ¿no? Ahí les voy a dejar unos videos en las pantallas finales para que vean los otros casos. Pero era importante también conocer qué ocurría cuando salía 0 sobre 0. Aquí las soluciones son infinitas. También quiero presentarles esta página donde se muestran videos de cursos de matemática que se enseñan en el colegio, en el instituto o en la universidad. Y también videos de Excel y de SPSS. Para observar los videos, simplemente entramos. Entramos a uno de ellos, a uno de los cursos, y solamente le hacemos clic en el tema que necesitamos. Inmediatamente va a aparecer una lista pequeña o una lista grande de ejercicios. Por ejemplo, también acá tenemos varios tipos. Solamente le hacemos un clic y vemos la lista de los ejercicios que se presentan. Conforme pase el tiempo, vamos a añadir más cursos y más videos en cada uno de ellos. Bueno, es todo por ahora y gracias por su atención. ¡Gracias!